Y la poderosa morenada Central Aroma, presente en el Gran Poder 2017. Central Aroma del Sur, el Sur. Los fundadores. Los fundadores. Orlando Vargas Condori, Delia Guanaco de Vargas, Félix Zanga Huanca, Delia Quisverde Zanga, Carlos Blanco Zanga, Judit Jiménez de Blanco. Tienen el grato honor de invitarles a participar de nuestra gran primera recepción social que se llevará a cabo este domingo 16 de abril. Iniciaremos con una misa de bendición a las 8 y 30 de la mañana en el Santuario Jesús del Gran Poder, calle Antonio Gallardo. Basada la solo inme misa de bendición, nos dirigiremos en gran caravana folclórica al compás de nuestras poderosas bandas de música. Internacional Unión Pagador. ¡Unión Pagador! Dirigida por el suboficial Enrique Calle. Internacional Central Cocani. ¡Unión Pagador! De Lucio Pazza. Rumbo al gigante aroma, ubicado en la avenida Juan Pablo II, número 3440, frente al coliseo Héroes del Gas. Nos sentiremos honrados de compartir y la gran mega recepción preparado por los fundadores 2017. Esta gran primera recepción social se activará a lo grande. Desde Sudre, Bolivia, el Internacional Eclipse. Sergio González y su grupo Iberia. Delirios. 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 Te que amonita, te quiero besarte. ¿Cómo dice? Adele. Yo la quiero, Adele. Malme. Pasarán los años, pero siempre estaremos tatuados en tu corazón Te lo dice Hugo Tadí Delirios Vayas donde vayas, pensarás en mí Olvidarme jamás, nunca podrás Vayas donde vayas, llorarás por mí Por este pechito vas a llorar Hugo Tadí Sencillamente somos Pura goza a mi amor Amor, yo quiero vivir a tu lado, a tu lado hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir para siempre, para siempre en tu corazón Lo mejor de nuestra música, en rojo, amarillo y verde Con Aira Bolivia La Junta de Fundadores agradecen cordialmente su presencia Y pedimos al Señor Jesús del Gran Poder Les colme de bendiciones Esa poderosa morenada Central Aroma 2017 ¡Dios7! ¡Suscríbete al canal! Ha, 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 ha.